Bueno, se trataría de que nosotros para el 26 de junio, que fue el día de la tejedora sanjuanina en conmemoración a doña Paula, lanzamos el concurso de la tejedora, ¿no es cierto? ¿Quién teje la mejor ruana sanjuanina? Por ese motivo se presentaron varias tejedoras de toda la provincia y quedaron seleccionadas alrededor de 60 ruanas más o menos, de toda la provincia, donde ellas van a competir el próximo 5 de agosto en el sindicato de estaciones de servicio, donde ellas mismas van a desfilar su ruana. Va a ser un pequeño desfile donde va a haber un jurado importante que va a definir cuál va a ser la mejor tres ruanas sanjuaninas. Para ello, a partir del miércoles a las 10 de la mañana está invitada toda la prensa con los jurados presentes, donde van a estar exponiéndose en el local de Ilar San Juan. El local de Ilar San Juan queda en el Paseo del Oeste, en Rivadavia, local 53. Es por la Ignacio de la Rosa, antes de llegar a Teodal Calíbar, ahí lo vas a ver al local de Ilar San Juan. Van a estar expuestas para que la vean, y bueno, va a estar el jurado mirándolas también a las ruanas que van a participar del concurso, donde el viernes se va a elegir a las tres mejores ruanas. La idea es que en un desfile, las mismas tejedoras, o a las tejedoras hay algunas que no pueden desfilar, pero van a desfilar sus hijas, o su sobrina, su nieta, quiero decir, van a desfilar su ruana. Y bueno, ahí se va a elegir a la mejor ruana sanjuanina, donde van a haber diferentes premios, pero más que todo, la idea es que se visualicen, y al mismo tiempo que el Estado le compre las ruanas a las tejedoras sanjuaninas. También la idea es que por eso la va a encabezar al jurado, el señor jefe de protocolo del gobernador, el señor Alberto Allende, van a haber diferentes autoridades, diferentes ministras, diferentes periodistas también, gente de cultura que totalmente sepa del tema. Y bueno, la idea es de que se compren las ruanas sanjuaninas y los diferentes tejidos acá en San Juan, y que ya tengan un mercado seguro, ¿viste?, y revalorizar todo lo que es la cultura, lo que es todo el emprendedurismo, en este caso el tejido sanjuanino, a través de la marca provincial Ilar San Juan, que va a poder certificar las ruanas sanjuaninas, que ya está inscrita en el Boletín Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!